Un saludo a todos los seguidores de EMI Por favor, sigan viendo sus videos Son unos chavos muy 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 bonitos Y hacen buenos soportarios Por favor, muchos likes Hola amigos de YouTube Aquí estamos en un nuevo video Y hoy estamos aquí en la estación juguetera Salón de los electricistas No, 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 no Bueno, sí Acompáñenos Esta es la estación juguetera En la estación juguetera hay bastantes juguetes Y puedes acudir en familia Aquí nuestra amiga Yagosha Cosplay Nos está autografiando nuestro print Esa figura es de la Comic Con Este es un obsequio para nuestro amigo José de la estación juguetera Hola, ¿cómo están chavos? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que se ve? ¿Quién lo dijo? Yo Esta, pequeña parte de mi vida Se llama Felicidad El nombre de un luchador mexicano Y es un hombre Te quedo muy bien Y es un hombre Son dos palabras Es un hombre Excelente, juguetes Y una Es un luchador Mariano Un saludo a Chuy, a Emi y a Aniel, a ver su líquido, a ver su líquido, bueno, les comento que hicieron un dibujo, un dibujo se los agradezco mucho, gracias, un detallazo, y les invito a que se suscriban a su canal, Emi y Aniel, son los super fans en el Sansón Voltera, nos han seguido en todas las tarjetas, ¿qué tal caballeros del Zodiac? ¿No estaré el mío? ¿No estaré el mío? Ahí se le ponen las flechas, le ponen un palito, le prendes fuego, y hace poco... Hola, ¿qué tal? Estamos en la estación juguetera 15 edición, yo soy Dani Delgadillo, y le mando un saludo a Emi y a Aniel. Encontramos juguetes muy padres que no fueron de nuestra época, pero que mis papás lo vivieron y no los comparten. Encontramos juguetes muy padres que no fueron de nuestra época, pero que mis papás lo vivieron y no los comparten. La granja Pitufo La granja Pitufo Aquí podemos encontrar de los Simpsons Juguetes Micro Machines con wheels Es una pared Aquí podemos encontrarte Star Wars Y de Play Bobby Dime mira, que te de tu disposición Dime quién es Comenten si les gustan los Funkos Aquí hay un estante Los juguetes están a buen precio Bueno aquí podemos ver Diferentes tipos de carros Ya son viejitos Y la verdad si están padres Vean aquí como este Que yo tenía uno así pero Era de otro color Como blanco no me acuerdo bien Aquí tenemos otra Que es de la marca de Willy Que es una Volkswagen Touran Este es un Subaru creo Si Si es un Subaru Y así hay muchos Nosotros tenemos unos como así Pero en monos Los juguetes que compramos A veces son de Lo que echamos En nuestra alcancía Que son para los eventos Es una de las mejores piezas de moto Aquí encontramos un santo real Que está inspirado en la película de Annabelle Un verdadero tesoro Un verdadero tesoro La muñeca original de Annabelle se encuentra en el museo de los Warren Plasmar en video Plasmar en video las vivencias de un niño no tiene precio Un niño grandote Vamos a vivir nuestra primera experiencia en un escenario En marco de la quinta estación juguetera Ser reconocidos por la constancia fue un honor Mostró el dibujo con el equipo de la estación juguetera Algo que fue muy emocionante para nosotros Que pase por acá Pasa con José Miren Tenemos aquí Rápido para resucitarlos A Elie Pásale aca de detrás Emi Acá miren Que son dos jóvenes youtubers Que visitaron a su canal de varias cosas de un gente de su mismo de todo eso Y han estado con nosotros Me parece que desde la segunda Desde la segunda edición de la estación juguetera Han estado con nosotros Han estado Cada que hay un evento Y hoy Aparte de todo Tuvieron el detalle de regalarle un dibujo al señor José Miren aca el dibujito Les quiero pedir un aplauso para ellos Y Por aparte de todo Mientras vamos a platicar con Elie y con Emi ¿Cómo podemos encontrar el canal de ustedes? En Youtube se encuentra el canal como Emi y Elie Y nosotros coleccionamos diferentes figuras antiguas Hacemos diferentes tipos de videos Vamos a la Toy Fest A la Boxing Toy Convention Y cada que hay El tipo de espacios juguetera Venimos En tu caso Emi Pues cuantos años tienen para conocer G.I.I.O. Me caí que ustedes no lo conocían Yo tengo 10 años Yo tengo 13 13 años En este caso ¿Cuál es el personaje favorito de ustedes de G.I.I.O.? La verdad No hemos visto G.I.I.O. La verdad No hemos visto G.I.I.O. La verdad Nada más te basaste Te gustó Y dijiste Pues va me lo aviento Se dibujan Si Veo en una imagen Porque yo sé que le gusta José Entonces digamos que es gesto Porque le gustaba José Un gesto especial Un aplauso para Elie y Emi De su canal de coleccionismo Por favor pues síganlo Youtube.com Diagonal Elie y Emi Bueno están chavitos Imagínense al rato Van a ser exponentes En PowerCon ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y van a hablar bien de la estación compañera ¿Verdad? Más porque mira Le traemos un regalito a cada uno Escojan Emi y Emi Bueno a cada uno Porque aparte de que La corte de todo Vienen cada Si son fans Son fans que están aquí cada edición Entonces si les queremos dar una plaza No se agradezca Que sigan adelante en el canal ¿Verdad? Y nos vemos la próxima ¿Se conste? ¿Quedamos? Nos vemos en la próxima Un aplauso para Elie y Emi Por favor Que van a estar ahí Y van a estar ahí Como ves Nuevas generaciones Con caricaturas de antaño Orale Pues que chido Entonces están enseñando muy bien estos niños Tienen pues buena cátedra de series animadas A ver Bueno amigos Aquí concluimos el video Nos llevamos grandes sorpresas en esta quinta edición Y recuerden Que están viendo el canal de Emi Y Eliel Hasta la próxima Y no olviden suscribirse Y dar like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!